El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local espera encontrar información realista en el quinto informe de gobierno de Emilio González, entregado esta semana al Poder Legislativo. Un informe realista, un informe de lo que se vive en el Estado y que se vean reflejados los avances, pero que también haya autocrítica, que se vea lo que en este año se dejó de hacer, con el ánimo de hacer un análisis y además un informe objetivo que los ciudadanos estén de acuerdo. Gustavo Macías pidió apoyo al gobernador para el Distrito 1 que representa en temas como seguridad y hacerle frente a la sequía que afecta la zona.